Hola, ¿cómo están? Una de las cosas que yo siempre digo que tenemos que hacer es mirar hacia aquellos países que están haciendo las cosas bien y que están teniendo una mortalidad más baja por el coronavirus. Ese es el caso de Alemania. Fíjense bien, cuando nosotros vemos la mortalidad, o sea, el porcentaje de personas que están muriendo por el coronavirus, en Alemania es de 0.74%, casi un poquito más alto nada más del 0.1% que vemos en Estados Unidos con la influenza, 0.74%. Sin embargo, miren la mortalidad que se ha visto en España, 7.6%. Miren la de Italia, 10.2%. En Estados Unidos estamos 1.6%, 1.7% y en China fue de aproximadamente 4%. ¿Qué realmente está haciendo Alemania que nosotros y otros países del mundo, Estados Unidos, México y otros países, deberían hacer para proteger a su población? Vamos a ver qué exactamente es lo que está haciendo Alemania. Pues fíjense, número uno, pruebas, pruebas. Alemania está haciendo aproximadamente 120.000 pruebas por semana. Eso quiere decir que al tú identificar más casos de coronavirus que no llegan a un hospital, pues obviamente ese porcentaje baja. ¿Ok? Entonces el hacer pruebas es extremadamente importante. Los otros países simplemente no están haciendo pruebas suficientes. En Estados Unidos se han hecho casi un total de 630.000 pruebas, más o menos. Está comenzando ahora a aumentar el número de pruebas que se hacen, pero Alemania empezó a hacerlo desde muy temprano. Por lo general en Alemania tienen un buen sistema de salud. Por ejemplo, Alemania gasta aproximadamente 4.714 dólares por ciudadano cada año en su salud. Esto es mucho más que en otros países de Europa, por ejemplo. También cuando comparamos las camas de intensivo, el número de camas de intensivo, Alemania tiene el segundo puesto en términos del número de camas de incentivo en toda Europa. Si vemos, por ejemplo, España, por ejemplo, tiene 293 camas de intensivo por cada 100.000 habitantes y vemos que en España hay una mortalidad alta. En Italia hay menos camas de intensivo. Hay 275 por cada 100.000 habitantes y vemos una mortalidad de 10%. En Alemania hay 621 camas por cada 100.000 individuos, o sea, más del doble de países como España o Italia. Así que el tener un buen sistema de salud también es importante. La otra causa por la cual se cree que Alemania ha sido bastante exitosa, mayores de edad han evitado contagiarse. Fíjense esto, la edad promedio de la persona infectada con coronavirus en Alemania es de 46 años, mientras que, por ejemplo, en Italia es de 63 años. Sabemos que esto es una enfermedad que afecta de manera más fuerte a las personas mayores. Entonces, eso quiere decir que Alemania ha sabido proteger bastante bien a su población mayor de 60 años. También el 80%, escuche bien, el 80% de las personas infectadas en Alemania son menores de 60 años. En España, por ejemplo, el porcentaje de personas infectadas que es mayor de 60 años es de 50%, lo cual es bastante. Y finalmente, por qué Alemania le ha ido bien, tiene que ver también con básicamente la medida que tomó el gobierno para el distanciamiento físico o el distanciamiento social. Y es que el gobierno en Alemania estableció una cuarentena estricta, que no la hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Para que ustedes sepan, las personas básicamente en Alemania solo pueden caminar en grupos de dos, a no ser que sean parte de una misma familia. Y la multa por estar violando esa ley de cuarentena en Alemania puede llegar a ser hasta de 27 mil dólares. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos el caso de Alemania con una mortalidad baja en comparación a otros países, sabemos que tiene que ver con las pruebas. Sabemos que tiene que ver con un buen sistema de salud. Sabemos que han protegido bastante bien a los mayores de 60 años y con una regla, una cuarentena estricta por parte del gobierno.